Cristian Nodal y Ángel Aguilar beso y beso en Ecuador, ellos viven su amor a pesar de todas las críticas que se están dando en redes sociales, pero eso a ellos no les ha importado para nada, ya que ellos están disfrutando de su amor en plenitud. A pocos días de haber dado a conocer oficialmente que son novios, pese a todos los rumores que se están dando últimamente, que si ya están casados, que si Ángel Aguilar ya tiene el anillo de compromiso, pese a todo lo que se está mencionando, ellos siguen disfrutando de este amor que según ellos es un amor que estaba truncado desde hace un par de años, ya que ella aún era menor de edad. Mientras están todos estos dimes y diretes de qué es lo que está sucediendo con Ángel Aguilar y Cristian Nodal, ellos siguen facturando. A este par de enamorados no les importa lo que sus fans estén diciendo, ellos solo se están dejando llevar por el momento, como ya les mencionamos, sin importar lo que los demás piensen, ellos están viviendo esta etapa de sus vidas, pese a que Cristian Nodal tiene muy poco de separado de la cantante argentina Kazoo, quien con ella tiene una pequeña hija llamada Inti. ¿Tú qué opinas de todo esto que está viviendo Cristian Nodal y Ángel Aguilar y de todas las críticas que se han desatado tras dar a conocer su noviazgo? Te invito a que dejes tu comentario y tu like, suscríbete al canal activando la campana. Gracias por ver el video.